Ah, Federico, nos aparece una sombra, sale el sol y después aparece otra sombra más. Ahora estamos con el tema del dengue. Bueno, el dengue, a ver, el dengue es una enfermedad endémica allá en la República Argentina. Todos los años hay una prevalencia, hay un número de casos esperados. Este año fue bastante considerable el pico que hubo en los lugares. Primero siempre arranca por el norte del país, ¿no? Con la cuestión climática y después en la capital federal siempre viene una ola que es importante y generalmente también nos es importante para nosotros la de capital federal porque hay mucho tránsito de gente de capital hacia acá, hacia el municipio. Y a todas las zonas costeras, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre estamos en una situación, si se quiere, un poco cómoda o favorable con respecto al dengue por una cuestión climática. Y cuando la ola de esta enfermedad generalmente todos los años empieza, que es para el fin del verano, nosotros ya estamos empezando con los primeros fríos del año, a esta altura. Y entonces, bueno, eso hace que las condiciones son las condiciones ideales para que el mojito transmisor, que es el necesario, fundamental, para que suceda esta enfermedad, empiece a bajar su metabolismo y no haya tanta cantidad, ¿verdad? De hecho, ya de por sí en el partido de la costa, todo el frente costero de Buenos Aires no es una zona ideal y la presencia del mojito no es tan alta. ¿Se está fumigando? Que sería la pregunta más simple de hacer. No, no se está fumigando, no se va a fumigar, porque en realidad, salvo para casos puntuales protocolizados por el Ministerio de Salud de la Nación, no es necesario fumigar. Fumigar es una actividad que se usa en casos medios desesperados, cuando hay grandes ciudades, pocos muy juntos en algunas manzanas. Porque la fumigación, digo que es para casos desesperados porque apenas mata un 25 o un 30% de mosquitos adultos que tienen contacto con la nube de vaporización, ¿no?, de fumigación. Eso quiere decir que prácticamente la idea de la fumigación es matar a todos los adultos cuando hay gente infectada cerca, a todos los adultos que se puedan, ¿no? Y digo adultos porque la forma juvenil de los mosquitos largos, las pupas y de huevos son resistentes a la fumigación. Entonces, ¿qué pasa? Uno al otro día que fumió ya tiene la explosión de nuevos mosquitos. Entonces, justamente por eso, no es una actividad hiper recomendable ni protocolizada la fumigación. Sí se hace en algunos casos puntuales, en algunos lugares que ustedes ven que se está fumigando, es porque se han cumplido los factores que establece el protocolo para que se haga la fumigación. Pero no, no, muchas veces la fumigación es hasta contraproducente porque la contraproducción, la fumigación, perdón, tiene efectos sobre el medio ambiente, inclusive sobre fauna que se alimenta de larvas y forma juvenil de mosquitos, larvas, huevos. Entonces, hasta inclusive no es favorable para eso. Hay que preguntarlo con cuidado. Sabíamos de un caso oficializado ya detectado y confirmado en Mar Azul. Me parece que es importante aclarar y reiterar una vez más que el dengue no se transmite de persona a persona. Que el dengue no se transmite de persona a persona es fundamental aclararlo y que todos los mosquitos aedes aegypti que hay tanto en el municipio de Pinamar como en los municipios vecinos, los mosquitos aedes aegypti de por sí no transmiten el dengue. Son vectores necesarios para la transmisión de la enfermedad, pero necesitan haber picado previamente a una persona enferma. Claro, claro. Bueno, pero es el cambio de un volcador que necesitas para que vaya, pique a la persona que está infectada y lo traslade a otra persona y así se va transmitiendo la enfermedad. Exactamente, porque yo tengo muchas consultas, muchos reclamos, inquietudes vecinos que nos preguntan a que la avión son los sistemas. No, en mi casa, nada, levanté con una roncha en el brazo y me fijé en la pared, maté este mosquito y tiene las patas rayadas. No es que un mosquito nace con dengue adentro, digamos. No, no, no. Es solamente cuando se dice el vector, que puede ser una palabra más difícil, pero es el camión de transporte de caudales para que vaya el virus adentro, digamos. Perfectamente, es una perfecta metáfora. Y lo que tiene es que hay lugares en donde no hay ese mosquito, hay lugares como el norte del país que está repleto, es endémico y cada vez hay más, o en grandes ciudades sobre todo, porque es un mosquito de hábitos domiciliarios. ¿Sabés lo que veo con preocupación? Por ejemplo, las imágenes que uno muchas veces puede ver de falta de mantenimiento, limpieza, y ahí sí creo que hay una preocupación y una responsabilidad de parte del Estado, ¿no? De mantener las plazas limpias, lugares del menos públicos. En el caso de lugares de volcado de basura, donde hay tanta cubierta en algún lugar que está cercano inclusive a donde vos estás, donde se tira una cubierta y quedan ahí. Siempre se dice, en las cubiertas adentro queda agua y es un lugar de nacimiento de mosquitos. Bueno, ¿qué se hace en base a eso? Claro, en realidad lo que es importante hablar es que el mosquito de la edad siempre tiene hábitos domiciliarios y peridomiciliarios, porque necesita establecer crianza cerca de lugares donde el mosquito detecta que puede continuar su ciclo de vida, puede alimentarse, o sea, donde puede picar. Entonces es un mosquito que puntualmente tiene hábitos domiciliarios y peridomiciliarios. Por eso pega mucho más fuerte en grandes ciudades, en lugares donde hay altísima densidad demográfica, ¿no? Si uno se pone a revisar en el Gran Buenos Aires, las áreas más afectadas son las más lentamente pobladas. Lo mismo que en Capital Federal. Por ejemplo, en La Matanza es un lugar donde tiene picos, ¿no? Muchísimas gente contagiada. En la Ciudad de Buenos Aires, el barrio, por ejemplo, de Mataderos y lugares donde hay mucha densidad de inmobiliario, son los lugares donde se ha detectado más caos y más transmisión. Porque es lógico, se genera todo lo que necesita el ciclo para perpetuar. Mucha gente junta, muchos domicilios, muchos acúmulos de agua domiciliarios y peridomiciliarios. Capo, a ver, el mosquito tampoco hace grande cantidad de kilómetros para ir a picar de una persona a la otra. ¿Tiene un ámbito? No, no. Es un mosquito que se caracteriza por volar pocos kilómetros. No, ni siquiera kilómetros, te diría metros. O sea, es muy raro que un mosquito que picó en Villagés, en este caso que se ha detectado, venga a reproducir ese virus en una persona en Pinamar. No, no, sí, eso es sumamente raro. Pero lo que no es raro es que alguna persona afectada que venga de otro lugar del país pueda venir a vacacionar, a trabajar o a nuestro partido. Y ahí está el grado de complejidad de cómo combatir todo esto, ¿no? Somos las personas las que nos llevamos puestos. Exactamente, justamente en realidad hasta que la vacuna que se está estudiando ya hace un tiempo largo, se está estudiando a nivel mundial una vacuna que dicen que está muy bien por los reportes que he leído y que de acá algún tiempo ya la vamos a tener a disposición, pero entre tanto contra el dengue no existe otra forma de cuidarnos que la prevención, que es no permitir el mosquito en nuestros domicilios y los domicilios cercanos a nuestro, la crianza. Y cómo lo hacemos, bueno, es muy fácil, hay que evitar todo tipo de acúmulo de agua. Un día de lluvia es ideal para darnos cuenta de qué tan peligrosa es nuestra zona donde vivimos para la crianza, porque cuando termina de llover, salís, das una vuelta por el mismo perímetro de tu casa y el de tus vecinos y se ponen de acuerdo y dicen, mirá, yo tengo esto, esto, acá se puede acumular agua, los juguetes de la arena se han quedado afuera, no sé, tengo este bebedero, esta maceta, adentro de casa este florero, bueno, uno tiene que hacer su propio relevamiento y darse cuenta de eso. Y la consecuencia puede llegar a ser, por lo que leía, traumática hasta costar la vida inclusive a una persona que haya sido picado por segunda vez. Sí, 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 por segunda vez, a veces sí, a veces no, a veces también está en estudio, hay diferentes cepas del virus del dengue, así como había diferentes cepas del COVID, los virus a veces tienen diferentes cepas, existen cepas que son menos violentas y se pueden tener más de una vez y no sucede nada, hay cepas que son un poco más violentas, también depende del estado humanitario de la persona, la verdad que depende de muchos factores diagnósticos y es difícil aventurarse a decir, no, te pica dos veces y te va a ir mal, no, eso no es así, no es matemático, pero sí hay que tener todo tipo de recaudos para que no suceda. La verdad que nosotros ya estamos esperando los primeros fríos, cuando llegan los primeros fríos a la costa, el mosquito después de los 13 grados, empieza a desaparecer, no quiere decir que no vuelva porque la forma juvenil y los huevos se quedan en latencia esperando el próximo verano donde las condiciones de temperatura y humedad mejoren para poder eclosionar otra vez. Claro, siempre está latente la posibilidad. Sí, 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 porque eso es una vez que aparece en un lugar, una vez que se detecta el ADFG en un lugar como pasó hace dos años en Portugal, que al menos lo construyamos con el laboratorio del Zonose, una vez que se confirma la presencia, ya es muy difícil erradicarla, o sea, va a estar siempre como parte de nuestra fauna, más de una vez seguramente al más de alguno de nosotros nos va a aplicar una ADFG y eso va a quedar más tranquilo porque no quiere decir que vaya a contagiar el virus, ¿no? Es una cuestión que picuna es y no va a contagiar el virus. Es más, en este momento sería rarísimo porque no hay casos detectados en Pinamar. Bueno, ojalá. Ojalá mantengamos este parámetro. Ojalá, 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 digamos así. Acuérdate mucho, sobre todo con el arribo del turismo esperado para el fin de semana, el fin de semana que viene. Entonces, acuérdate mucho y sobre todo con la prevención, lo que digo siempre, ¿no? Primero establecer en casa y en los alrededores de casa que nosotros no estamos haciendo o facilitando las cosas para que se críen. Y después, en una segunda instancia, o después de fin de semana y eventualmente en esta situación de brote nacional, con cualquier situación que nos pase que es parecido a una gripe fuerte, que nos sentimos raros, que hay dolor articular, una fiebre que va y viene. Incantañamente nos vamos al hospital y el sistema de salud de Pinamar obviamente está alerta, está alerta ante este brote, porque es a nivel nacional. Entonces, los profesionales que están a cargo van a saber discernir, hacer las pruebas necesarias para ver si es posible que se trate de un caso de dengue, en cuyo caso seguirán los protocolos que están establecidos. Federico Barone, hablamos del tema del día, teníamos que hablarlo. Gracias por atendernos, sos muy amable. No, por favor, por favor, un gusto. Gracias. Hasta luego. Ahí estábamos, con el área de zoonosis. Sí, de Pinamar.